...al ritmo de los pipotes para los cines, el tema que se llama esta noche Señores, llegó la hora de comenzar a bailar la buena música Los cemas, allá con Kiebre y Señor Sonido, Mr. Pagón El papito Los sonidos Vamos a comenzar a bailar Y a lo que venimos señores Vamos a iniciar la música El ritmo y el sabón ¿Oí con quién? Sonido, Mr. Pagón El sabor impresionante, Grupo Luz de Popes Vamos a comenzar a grabar el disco del recuerdo Calla comprensiones, Luis Oye, Saúl El tema de Y yo te estoy Solo me quedé Nueva versión Solo me quedé con un dolor Que dolor en mi corazón Con esta decepción Ahora sola y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón La música sabrosita de los pipopes Como me duele haber perdido tu gran amor Toda yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Vamos a separar toda la gente de Iguatulco y sus alrededores Recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Vamos a bailar Vamos a gozar ¿Con quién? Todo el sabor a Puebla Los pipopes El papito Los sonidos Desde la ciénaga Sonido, Mr. Pagón El papito Los sonidos Ahí está ahora el Pelucos presente Y ahí llegó el Pelucos Y yo te estoy Solo me quedé con un dolor Que dolor en mi corazón Con esta decepción Ahora sola y triste he quedado yo Solo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé Mítela por su nombre Se llama Solo me quedé Con los pipopes Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Y al recordar tu amor El papito Los sonidos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!